Música 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 ¿Qué pasa chicos? Estamos aquí otra vez en Geometry Dash Wow, es que Uff, me da hasta en el... No, está escalofrío es decirlo Sobre todo porque os voy a decir que voy a probar el nuevo nivel El último que han metido Recordáis que me pasé el nivel 1 En el primer vídeo Casi el 2 Y bueno, pues quiero que sepáis que... Ah, mira, dos estrellas Dos estrellas Pues mira, quiero que... Quiero probar este nivel, ¿vale? Y quiero probarlo con vosotros No lo he probado Mira, 0%, 0% Y quiero probarlo con vosotros, ¿vale? Vamos a probarlo, vamos allá ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! Eso ¡No! ¿Por qué eso es como en 3D? Está como en 3D Aquí hay... Sí, saltar ¡Ay, madre! ¡Adiós! Venga, va Va, va Concentración Necesito concentración en este nivel ¡Adiós, joder! Hace que yo no hago estas cosas ¡Madre mía! ¡Joder! Venga, voy a... Voy a intentar Mientras juego recordar un poco como era esto Así, así Bien, bien ¡Dios! Dios, ¿qué es esto? ¿Pero qué es eso? Vale, me he quedado flipando Eso era... Eso parecía el ratón de mi ordenador Moviéndose rápido Rápidamente por la pantalla En serio Eso me ha desconcertado Yo creo que era un fallo del juego, eh No, no puede ser Joder, madre mía Ese pincho Vamos Bien ¿Qué es esto? Vale, ya sé cómo va Ya sé cómo va ¡Qué guapo! ¡Cómo mola! Chicos, tenéis que probarlo Es una pasada En lo que conozco de toda la vida Que es la nave Me destruyo Eh, chicos En serio Tenéis que descargaros esta versión De... Del Geometry Dash La 1.9, ¿vale? Yo creo que es la última vez que ha salido Y en serio Tenéis que probarlo Esta flechita mala un huevo No sabía cómo funcionaba Pero ya... Ya me he enterado O sea No es muy difícil, la verdad Vale Me callo ¿Para qué hablo? Cada vez O sea Siempre va bajando para abajo Y cada vez que Pulsas En la pantalla En el caso de móvil Y en... Alguna tecla o ratón En el caso del ordenador Pues cada vez que la pulsa Sube Lo cual mola un huevo Y puedes hacer ahí Sube el paro Fíjate si ha subido Que se ha disparado y todo Tom 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 Ya me lo aprendí De todo De memoria Tom 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 Pero es como en 3D Es que Mola un huevo Porque Es como O sea Las paredes son como en 3D ¿Sabes? ¡Eh! Que me... Madre, madre Me la pego Esto va... ¡Eh! Dios Es que va muy rápido Va muy rápido Tom Tom ¡Oh! ¡Ah! ¡Eh! 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 Muy bien, muy bien Voy a intentarlo una vez más chicos Y ya corto porque En serio, es que me comía la rabia Por dentro, necesitaba probar el Necesitaba probar el nivel Adiós, no Eso no cuenta, eso no cuenta La verdad es que tengo que deciros una cosa Una vez empezáis Te pica Sabes porque piensas Tengo que hacerlo, puedo hacerlo Y sigues intentando, y sigues, y sigues Es muy difícil dejarlo Venga Vamos Siento mucho Muchas gracias por ver este vídeo chicos Darle al like, suscribiros Y nos vemos en el próximo episodio